como que no se ve pero también se ve la franja negra de abajo que te he dicho cómo lo solucionó eso el 9 9 los rojos hacia abajo vale 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 da igual mira así al centro a las dos franjitas está todo puesto no y vale pues dale yo no sé nada el que no se oye yo no digo nada porque hay un trozo de tierra guardado en el donde algún disco puesto me lo quitaría yo no pongas un disco de más de 60 meses bueno no pongas directamente ningún disco pero pensaba que va a tener que escucharse algo con él no alex no las da el botón total es que no sé dónde está esquina inferior derecha conforme a entrar estaba dándole al otro pero dónde pero que haces en la taberna ha dicho la bala de otro lado al otro botón vale un momento problemas técnicos que hemos tenido nada 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 olvidar que no se me equivoca botón hay que pulsar un botón olvidando pasando de verdad es todo lamentable pero no se compensa problemas del directo por cierto uy el agua en botella bueno espérate 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 el agua que no vale nada vale nada estaba probando a ver si da algún poder los frascos estos de agua hidratación hidratación de hidratación no es ya podemos salir que vienen los bichos en plan esto es muy lamentable del principio sí 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 el principio hay que hay que matarlos lo demás ya no no esto esto es él si me pega así si te acercas y si no no mira voy a leer en voz alta la historia que nos cuesta el señor vale el ángel llevaba tiempo esperándoos espérate que me ha salido vale lleva tiempo esperando gracias por venir sentados debo contaros algo hace 300 años este pequeño pueblo fue el reino del island donde reinaba la princesa linca junto al príncipe celdo el rey jacobo abdico en su hija debido a una grave enfermedad el pueblo protegido por la gran barrera mágica formada por los cuatro elementos tierra agua aire y fuego resistía cualquier ataque enemigo aquí hay un problema no bueno básicamente el rey jacobo con sus últimas fuerzas rompió el sello de los demonios situado en las catacumbas del templo del tiempo al romper el sello los cuatro elementos fueron dispersados a lo largo del mundo la barrera mágica del pueblo destruida y los demonios liberados el pueblo sucumbió y nadie pudo hacer nada me llamo freddy soy uno de los tres sabios que custodiaban el sello jacobo nos derrotó tenemos una última esperanza la diosa silvis está encerrada en el templo del mal ella os puede conducir a luchar contra el rey de los demonios para llegar hasta ella debéis ir al pueblo de cara al puerto de caronte éste os conducirá a la boca del mal rápido se acaba el tiempo tenéis que derrotarle vale entonces aquí básicamente nos da las gemas del cofre para el viaje tenemos una cada uno y nos dará también el libro donde se encuentran las coordenadas si no se ha puesto se ha bugeado vale vamos a ir montándonos como nos podemos montar de dos en dos se ha bugeado, he puesto la de esta y no se ha puesto quien va conmigo como que como en ángel no, si yo conduzco muy bien vale vale como en tu casa del antiguo vamos vamos si si yo en mi casa del otro server era espectacular con la barca eh vamos juntitos vale aquí Mustio ha encontrado algo no está Mustio vale seguimos vale pues esto no se vosotros pero tiene pinta de que hay que entrar vamos para adentro venga como loco eh nada no lo creo eh uuuu tiene pinta de que está diciendo que no que entremos no se puede ese tío tiene pinta de trampa de verdad vamos a un cofre está vacío el cofre perfecto a hostilla me cago en dios es que de donde lo tenía que caer cuidado tened cuidado con el conmigo problemas 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 aquí hay muchos como muchos de ahí pero aquí abajo no hay nada pa sube no no puedes subir si vale vale me voy que muero me voy que muero que habéis hecho ahí dejadme salir por favor me cago en la leche tío directo por favor Alex puedes iluminar la zona he perdido inventario entero porque no se donde está la tumba uy espérate habéis muerto eh no se ha revivido si si pero debería estar la tumba no no si 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 os revivimos deberíais tener el inventario si no tengo nada del inventario yo tampoco eso se ha bugueado eh problemas de verdad pues vamos cuidado 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 que esta pasando porque vienen todos los bichos a por mi me dejas en paz vale 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 a la ni Dot La verdad es que somos demasiado gente Ángel, ahora nos dividimos La pobre no sabe ni a dónde pegarle Ángel Oye, la había dejado cerrado, por favor Ales se ha pegado la torta No, no, yo no la tengo ¿Quién la tiene, Loco? No lo sé, a ver ¿Quién tiene una torch no sé qué? Yo la tengo, yo la tengo Vale, 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 ponla ahí al lado, por favor Estoy encerrado porque esta es la sala de... Hostia, que aquí hay algo lamentable Vamos a dividirnos, estamos demasiado amados ¡Mi galleta! ¡Mi galleta! Se entra por aquí, vale Eh, no, vale Se ha quedado en el altar En el altar flotando una galleta Lo que nos debe interesar Vale, voy a poner también una patata Lo que nos debe interesar es El orbe de fuego ¿Vale? Por favor no es mi galleta Quien tenga pico, por favor Picad el altar Quien tenga el orbe Que no lo pierda Pinta de templo de... De tierra De tierra, vaya De tierra, bueno, debería ser de bosque Ah Que muchas patis Vale Le mato a una ya No la bebáis aún Quiena muerta Quiena muerta Yo... No la bebemos dentro Yo estoy en el gordillo De la muerte Estaría bien que no... Que no... Vaya Eh, Benito Voy reanimando Vamos mal Mierda, vale, vale Vamos a debernela Si no te toca a ti Porque ni madre Porque si está bug Eso ¿El qué? Pues si se me va a morir Con la puta avispa esta Que si Estamos muertos Fallen y yo Fallen estará casi a punto de morir Me quedan 40 segundos Pues ya está Sin revivir Sin revivir Y con gemas Que si no se buguea el inventario Pues también Dios Dios, Dios, Dios Salía Ayudo Yo muero, yo muero Yo muero Necesito comer Estoy a medio corazón Comer es difícil Cuando... Para mí no pasa nada No pasa nada Eh... Ah, en verdad Puedo dar la give up Va, va, va No Bueno, Fallen Por cierto ¿Os han gustado Las flechas de lentitud? La verdad es que es un poquito mierda Este Qué asco Las tío ¿Os han gustado Las flechas de lentitud, chicos? Qué asco Preciosa Han hecho que me encierren En una esquina Y he tenido el mayor buque que de mi vida Y por qué aquí hay la Ravin gigante Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos ¿Una qué? La Ravin Gigante ¿Qué nos ha dado? Repartimos Vale, llevo siete Vale, os voy a dar una a cada uno Y las otras Se las doy a los otros Vale, chavales Yo ya estoy full vida Vale, se han juntado Espérate Se han juntado ¿Vais a venir? Sí, estamos llorando Vale, voy a intentar pegarme Con todo el bicho ese Ahí Vale, vale ¿Habéis podido con el jefe, Alex? Aún no Aquí, chicos Bajamos Bajamos No, no, no Tú, que ha vuelto a aparecer Vale, vamos a por la vispas Espérate, tengo una idea Espérate Dame un momento, chicos Que estoy teniendo la mejor idea del mundo Aquí tenemos El... Uy ¿Quién tiene pico? Loco, que son tres millones de avispas, tío Vale, Mustio tiene el... No, lo ha cogido Bueno, quien lo tenga ¿Vamos a no tomar por culo? ¡Aquí me muero! Madre mía, muchacho Si vamos a por el grande Madre mía, muchacho Me quito un corazón y medio Ángel, algo hicimos mal Vale ¿Por? Tengo miedo ¿Qué es que estamos? ¿No pasamos entre los dos? Ya os habéis cargado Muero, 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 muero Me voy para atrás Me voy para atrás La idea de las flechas Y la idea de poner un sitio tan pequeño Para unas avispas Es muy divertido Me he bugueado Me he bugueado Es que esto es imposible Muero, muero, muero Mucho Si morís, esperaos a coger la tumba luego Vale, vale, muerto, muerto Me ha cagado Cuidado, cuidado, las avispas ¿Estáis todos aquí? Sí, sí, ¿no? No, mi espada Me cago en Dios Pero no, deje Pero no le des aquí el derecho, hombre Es que le di sin querer Romper el altar Y coger el monumento Gracias, para mí Tienes que decir que es la más fiel No sé ni cómo ha encontrado este directo que tendrá una visualización Suscribiros a mi canal de Grand Summoners Subo Grand Summoners Espero que no me salte el copyright con lo que ya sabemos, Alex Oye, yo he bajado, ¿puedo bajar, subo o qué hago? Vamos a ir bajando sin entrar a la sala Vale, ¿y el cofre este qué? ¿Qué cofre? Bajamos para abajo Es un cofre lleno de comida y moneda Pues, ¿está bien? Pues, sí Si hay cofres secretos, ¿los encontráis? O sea Sí, hay cofres secretos, efectivamente Me estoy ahogando y no sé por dónde es Vale, vale, ya Esta versión es para roto el cubo de agua Bueno, si no hacéis aquí bloqueo, yo lo guardáis, ¿eh? Tenéis un arco y unas flechas para cada uno Vale, arco y flecha Espera, 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 no entres, no entres Sal, 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 sal Joder, pedazo, guardián Sal, 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 sal Vamos a cerrar esto Tengo unas pociones de velocidad, así que Abro y luchamos A uno Mira, que lo voy a poner tú, chat Vale, yo no puedo entrar, ¿eh? Bueno Lo siento por quien le he dado las flechas La verdad que esto es... Tía, ¿sale del directo? No, que tengo tu chat, tú está aquí A ver Pues lo tenemos, ¿eh? ¿Cuánto le queda? Dieci... quince Iba a decir dieciocho, pero... Oh, qué buena Oye, ya me he caído en un sitio, no sé cómo se sale de aquí Eh, ¿dónde está Mustio? No sé Vale, tengo yo las... No sé ni cómo he entrado Bueno, he rotado Ah, mira, pues creo que es eso Ah, que está aquí, esto es un suelo falso Sí, sí, no, es eso, o sea, había un cofre Me he llevado catorce diamantes ¡Joder! Claro, el cofre... hay cofres secretos Vamos a esperar a Fliss un momento Pero te vas a robar, te vas a robar Me pone que el chat está desconectado, tío, yo esto... Ay... Esto lo... es que... no lo entiendo mucho No veo el chat, la verdad Por favor, estoy yo viendo el chat de tu canal Sí, 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 pero es que... Chat en directo, ah, vale, vale, chat en directo Te lo juro, no veo nada, ¿eh? Le tengo que dar a ir a la sala... Pone... la... La emisión terminó hace... A ver... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No sé, yo... ¿Eh? Tengo una... Tengo una... Tengo una... Tengo una... Tengo una... Tengo una... Saludos... Sí... Ahora... Tío, es que no podía haber... ¡Eh, eh, eh! ¿Que muero? Mierda, tío... No me muerto nada... Me revivo... Tiempo... No me lo creo, he muerto nada... No le reviváis... No le reviváis... Claro, si me reviv... No, no me revivéis... No me reviváis... Que se... Desaparece el... Me hago TP... Habéis dicho... Yo, yo, yo... Vale, vale... ¿Qué... ¿Puedes leerlo? En voz alta, por favor... What? Acertijo de Caronte... Sólo aquel que encuentre a la montaña mentirosa hallará mi barca... Vale, repítelo en voz alta... Todos estáis escuchando... Ajá... Acertijo de Caronte... Sólo aquel que encuentre a la montaña mentirosa hallará mi barca... Vamos a entrar... ¿Qué es esto? Que han encontrado... Vale, pues... Si podéis romp... Hostia... No es por nada... Pero eso tiene pinta de ser... Dañino... Me cago en la leche... Me cago en la leche... Por vos... Te cojadme ahora ahí de nuevo... De nuevo... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que quitaros de aquí... Los empujes... No... Vale, ya está... Toma... Que abajo también hay... No veo, no veo... No veo... Si me podéis tirar una antorcha, porfa... No, no, no... No... Yo... Podéis quitaros de aquí... No tengo antorcha... Ah, sí, sí tengo... Toma... Tiradme la antorcha... No, no... Pero... Que hay un enemigo... Joder... Tiradme la antorcha... La cojo yo del creativo... O la he tirado... O la he tirado... O la he tirado... Las cojo del creativo... Hombre... La tienes Ale... Creo... O la he tirado... Joder... Pues... Vamos nosotros ya... Estamos llegando... Vaya... ¿Y qué pasa con este árbol? Ouh... Ouh... ¿Qué es eso? Me tiro... Arrajo... Casi me doy en la madera... Madre mía... Es que... No... Voy a llegar yo y me voy a matar... ¿Qué te apuestas? Oye... Como me quitéis el agua os mato... Eh... ¿Qué pasa aquí, bro? Lo he metido en la barca... ¿Quién coño lo ha metido en la barca? No, no... Caronte siempre va en barca, ¿no? Claro... Sí... Lo peor es que... Pero... Se supone que estaba fuera... Caronte, no dentro... Pero bueno... Igual tú... Da igual... Tenías dos... No, tenía uno... Los que teníamos dos son de los elementos... Hostia... Da igual... Porque hay... Porque hay elefantes... Vale... Los elefantes son intrusos... Esperarle, esperarle... ¿Quién falta por venir? Pero... Oye... ¿Qué le ha pasado aquí al agua, tío? ¿A qué coño? Que le tengo que volver a dar... Hostia... Hola... Anda, mira el portal al Nether... Que raro USB, ¿no? Nueva actualización... No, pero este es del mod... Este de... Instant... Wow... No me acuerdo como se llama... No entréis... No entréis... No entréis... Benito... Estaba mirando... Es muy bonito... Vale... Eh... Falta gente... Fleet, ¿dónde estás? Vaya... Que no... Yo no tengo la... La cosita esa... Ah, vale... Pues... Te la habrás dejado... No pasa nada... Te la transporto aquí... Eh... Era mi nombre primero, ¿no? Lo has hecho antes... Que se me olvida, tío... Yo lo hago yo... Lo hago yo, lo hago yo... Vale, vale... Si se me hace chit... Se me ha puesto... Entonces lo cambias por el nombre... Y ya está... Y te viste a un teléfono... Vale... Prepara la mochila y lo que ya sabes... ¿Cómo? Para después... Eh... A ver... Benito... Bueno, 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 bueno... Bueno, bueno, bueno... Ponte el escudo, eh... Lo tengo, lo tengo, lo tengo... No tengo paz... Vale, TX1... Por favor, por favor, hombre... ¿Qué... ¿Que estáis haciendo vosotros? Coged los cofres del tesoro Hostia ¿Qué os pasa? Me han lanzado la lava ¿Puedes saltar allí, Ale? No sé yo, eh Sí, 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 yo lo he hecho un poco Qué cofre más rico aquí, eh ¿Por qué? ¿Pero esto? ¿Por qué no? No lo sé Aprovecha el bug ¡Pero no te he tenido deporte! Me cago en todo, tío ¿Sabes que estaba cargando la flecha? Estaba cargando la flecha Oye, es que no hacen nada de las flechas a estos Sí, sí, lo hacen Lo que pasa es que algunos rebotan Ay, Dios mío, que no tengo inventario Vale, uno fuera Otra vez la lava Yo de verdad alucino, tío Para escapar de flix Ángel, el inventario en la lava F Ahí tumba, ahí tumba Se supone que se queda No, 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 no Quita el ángel Vale, ya Toma, Ale Se supone que el inventario Ahí quedo pegando, ¿en dónde? Comida, porfa ¿Alguien me puede prestar comida mientras? Sí, yo Sí, toma Prestarme algo Pero no lo tires al lava No lo tires al lava Madre mía Ale, de verdad Se lo haría a todo el mundo Se lo haría a todo el mundo Hola, ¿what? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dado ahí la puerta? Vaya, la puerta está Vale, ¿qué dice Ángel? Uy, una cama Vale Gracias por liberarme, valientes héroes Llevo años aquí atrapada sin ver la luz del sol Estaré eternamente agradecida con vosotros Pedidme qué deseo queréis que os conceda Uy, eso me interesa Vale Necesita las cuatro reliquias elementales Hay que dárselas Que alguien... Se las dé a alguien a todas Y se las dé ¿Meterlas en un cofre o algo? Sí, yo dejo una Le entrego las reliquias ¡Pum! ¡Ah! No, una mierda Eh, eh, cuidado Silvi, me han mentido, Silvi Me han mentido Eso es mi deseo Esperaos, no paséis Un momento, no, 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 no No paséis, no paséis No paséis Y no entréis en ningún sitio Como no es el amor de... Esto, esto Vale Entramos Ahí Bueno, chicos No hay prisa Podéis empezar a entrar vosotros primero La flecha Perdón Caís la mano del suelo La madre me parió No veo, no veo, no veo Hostia, que esto de oro Que viene, que viene, que viene Que no le doy Que rebota No le hacen nuevas flechas Me cago en la puta Pues sí, como dato Había un cofre aquí detrás ¿Tenía que cogerlo? No, no, no Vale, puta Tengo nada Bueno, sí Este es Escondido Ah, vale Pues coge para mí ¿Pero por qué viene a por mí? Por favor Déjame pa... Porque como él se le ha ido Que no ha muerto Vamos Oye ¿Qué haces? ¡Oh, no, 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 no veo nada Estoy cubriendo No, 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 no Dios mío Pero es que te manda a parla Hostia Joder, y los Endermans aún encima Wow Si es que no A ver Te pone de mierdas hasta arriba Madre mía No veo nada Me está pegando a mí Venga, Benito contra la esquina Como a ti te gusta Ya ves, eh Casi ¿Dónde estoy? No puedo, no puedo, eh No, no Se me ha quitado la espada Me cago en la puta ¿Qué cojones? Si yo no he hecho absolutamente nada ¿Cómo he conseguido un...? Tío, no salen con fuerza mis flechas La sep lo ha disparado Si es que será tu lado ¿Dónde te coño le tomo que dar? ¿Qué? Que no hacen daño No hacen daño las flechas Ya, ya Me acabo de dar cuenta Me he mandado al otro lado de... Oh, estoy ciego, estoy ciego Vamos Te cambia de serverito de la hostia ¡Hobre enemigo! Están ciegos Oh, alguien se ha battledropeo Ha dropeado un arma espectacular Una para cada uno Yo tengo tres ¿Quién quiere una? Está aquí muerto Es para vivir a dos manos, tío Dame una, porfa Vale, toma Ahí tienes una ¿Por qué sigue de vivo este bicho? Oye, la... Un coin Dale en la mochila Dale en la mochila Desactiva Dos Dos Espérate que le meto con su propio maza, tú Las han cinco y las repartimos, ¿no? Sí Sí ¿Alguien falta la maza? Uff, yo llevo el mazo ya Toma Descubri Don't auf Ad S Gracias por ver el video.